La muestra, la chila para abajo. Buenos días, hoy estamos otro día de entreno de pretemporada, aquí tenemos a estos dos artistas, a Pitito y a Raúl Fernández, dos hermanos de Madrid, bueno, esperamos que lleguemos a hacer algo bueno con ellos en el futuro, de momento planta muy bien, así que lo bueno es que tienen muchas ganas, son muy trabajadores y esta es parte del invierno, ¿no? En el invierno no podemos subirnos a las motos de carreras porque hay una serie de entrenamientos limitados, así que aprovechamos, hacemos unos tres días a la semana de trabajo de cardio y luego hacemos dos días o bien de motocross o de supermotard o de dirtrack o de softrack, depende de la climatología. Hoy el día es perfecto, la pista está perfecta, lo que se les enseña a los chavales lo primero es la importancia de calentar, de ver la pista antes de entrar y de, bueno, ante todo que se diviertan, ¿no? y que pasen un día divertido y nosotros también, así que ahí les tenéis calentando, vamos a empezar a trabajar. Un reste más hasta que se marahó que tenemos uno, unos cinco minutos y antes de Lo importante es salir tranquilos, conocer la pista, es una pista que no he venido nunca, es toda, y sobre todo que tengan paciencia. Aquí se les educa un poco para que cuando vayan al mundial ya tengan un poco el concepto de lo que es, lo importante aquí es la nutrición, el descanso, el llegar a una pista, calentar, estudiar la pista antes de salir. Aquí estamos todo concentrado porque lo hacemos todo en la mañana, pero bueno, es lo bonito porque son muy pequeños y se les enseña desde pequeños y es lo bonito. Lo importante es lo que he dicho antes, que disfruten, que no se caigan, que se levanten y que no caemos el día a día. Una de las cosas que les dejamos claro del principio es que no son pilotos de motocross, no interesa que salten, no interesa que pasen los dubies rápidos. Lo que interesa es estar encima de la moto y hacer, normalmente hacemos tres tandas de 40 minutos, para que cuando físicamente están muy cansados los últimos 35 minutos bajen el ritmo, pero no se bajen de la moto. Que estén capacitados para que luego a final de carrera, cuando estén corriendo en su campeonato, físicamente y mentalmente estén muy fuertes. Entonces hacemos motocross pero con el handicap de que no deben de saltar rápido, no tienen que tomar riesgos innecesarios porque ante todo no son pilotos de motocross. Eso es difícil hacerlo entender porque al final los niños lo que les gusta es saltar y tomar riesgos. Se acabó. Otro día más de entrenamiento. Ahora ya a casa, estiramientos, un poco de cardio por la tarde y mañana más, que es domingo. Venga, hasta luego. Hasta luego mañana o qué? Hasta luego. Hasta luego.